Muy buenas tardes compañeras y compañeros, bienvenida a la familia electricista, gracias por su presencia. Antes de iniciar y que los compañeros que van a hacer uso de la palabra lo hagan, yo quisiera que me permitieran presentar a unos distinguidos visitantes, que son en primer lugar la senadora Citlaly Hernández, después a nuestra compañera diputada Vanessa del Castillo, también nos acompaña el compañero diputado Irán Santiago, el compañero diputado Azahel Santiago Chepín, que fue secretario general de la combativa sección 22 de Oaxaca. Nos acompaña también el diputado Miguel Torruco. Para nosotros, como siempre, vernos aquí es algo muy importante, porque estamos demostrando algo que en el pasado no tuvimos. Unidad. Es vital para poder terminar de planchar la solución que ya ustedes conocen. Pero esto no es suficiente. Hay otros temas que nos interesan. Ustedes saben cuáles son. Yo me voy a permitir darle la palabra al primer orador, mientras espero que cuando hagan uso nuestros compañeros que hoy nos acompañan, haya más gente para que puedan ver dónde está la verdadera base del sindicato mexicano de electricistas. Aquí son ustedes, compañeras y compañeros. Es me, es mujer, es mujer, es me, es me, es me, es me. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED!